No se es primer, sobre todo si tienes tendencia a la acné o la rosácea. Los ingredientes más habituales en los primers son las siliconas. Y aunque en realidad no tienen efecto comedogénico, pero puede ser que aumenten la penetración de la crema que te hayas puesto antes y la conviertan en comedogénica, aunque nunca te hubiera dado ningún problema. Comedogénico es que se obstruye el poro, al obstruirse se inflama y ese poro se transforma en un grano. En mi caso, cada vez que me maquillo usando primer, mi rosácea se empeora mucho. Muchas de mis pacientes que tienen acné y rosácea, les encanta el maquillaje y les encanta hacer rutinas súper elaboradas. Pues cada vez que añaden el paso del primer, altera su rosácea y les altera su acné. Cuando una piel como la mía, que tiende a tener granitos, a tener acné, si aplico mucho producto capa sobre capa, lo que hace es darme un brote. Así que la recomendación sería utilizar productos multifuncionales y rutinas minimalistas, los productos mínimos para tener el máximo efecto. Y sobre todo recuerda que la limpieza debe ser súper profunda antes de irnos a la cama. Si quieres que preparemos un vídeo sobre este tema, lo que tienes que hacer es dejarnos un comentario. ¡Gracias! ¡Gracias!